¿Qué es la provincia del norte y el sur de Brasil? La provincia del norte y el sur de Brasil apunta fundamentalmente a que podamos tener una oferta productiva conjunta que nos dé la oportunidad de comercializar básicamente con los países asiáticos con mayor fortaleza. Ahora bien, también nosotros hemos estado ayer visitando algunos emprendimientos industriales interesantes porque se hacen base a la producción que tiene cada una de las regiones. Acá es una región donde hay soja, igual que en nuestras provincias, donde se le pone valor agregado a la soja y en general se le pone valor agregado a todo lo que es producción primaria. El sitio tiene una estrategia de desarrollo agroindustrial, ellos le llaman agronegocio, que es lo que nosotros desde nuestro gobierno también queremos. El gobierno de Salta está haciendo una apuesta fuerte al desarrollo industrial, creando tres nuevos parques industriales en la provincia. Y todo esto es justamente porque nosotros tenemos claro que incorporar valor a la producción es incorporar trabajo de nuestra gente y exportar trabajo de nuestra gente. Hoy lo que nosotros hacemos muchas veces es importar manos de obra de otros países a través de productos que nosotros perfectamente lo podríamos hacer en nuestra región, como estos complementos dietarios que hemos estado viendo ayer, que en definitiva no representan una inversión muy importante para el empresario, pero que tiene un mercado importante en 50, 60 millones de habitantes que es esta zona de integración. Muy bien, estamos con el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Tubey, con quien vamos a hablar por unos minutos nada más acerca de este encuentro que tiene mucho que ver con la producción de ambas provincias. Gracias. Gobernador Juan Manuel Tubey, gracias por atendernos. Y recordando palabras que dijo en su momento el ex gobernador Eduardo Ferner, las fronteras deberían dejar de ser puntos y rayas en un mapa para hermanarnos y para ofrecer productos, no solamente al resto del país, sino también al resto del mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el proceso de integración es algo irreversible en el mundo moderno. Por imperio de la realidad, la comunicación y todo ha sido tan brutalmente invasiva en el buen sentido, que ya quedarse atados a viejos dogmas o preconceptos culturales realmente a veces genera problemas. Yo soy una persona que está convencida que la integración es la única herramienta que nosotros tenemos para garantizar un desarrollo con inclusión en nuestra patria y para ello obviamente el trabajo conjunto con otros países vecinos y obviamente el trabajo y la sinergia que hagamos entre provincias argentinas. ¿De qué manera nos sirve a los que vivimos en esta parte del país tanto el paso de Jama como lo habíamos hablado en algún momento, el paso de Zico, terminar el paso de Zico, promover el paso de Zico como el paso de Jama, cuando por ejemplo el paso de lo que significa Chile en su parte central muchas veces se ve bloqueado por la nieve y quienes exportan no tienen posibilidades de seguir continuando con su trabajo? Nosotros tenemos que garantizar dos cosas, una, mayor conectividad, aérea, ferroviaria, vial, central. Y al lado de eso es no solo que la conectividad sea una herramienta de progreso, sino el progreso está en cómo nosotros incluimos a nuestro pueblo en ese desarrollo productivo. O sea, es importante tener comunicación, pero es mucho más importante aún es integrar nuestras cadenas productivas para permitir ser mucho más competitivos en el mundo. Y este es un desafío pendiente que tenemos en el norte argentino y en el cual yo estoy trabajando. ¿Apuesta fuerte a la Expo Juy del año 2010 en nuestra provincia desde lo que es el gobierno de Salta, la producción de Salta? Sí, yo creo que nosotros tenemos que generar todas aquellas cosas que hagan que Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero puedan generar como estrategia de desarrollo deben ser políticas comunes y debemos avanzar todos para adelante. Y trabajar en la integración, que yo estoy trabajando muy fuerte también con los hermanos vecinos de la provincia de Salta, de Formosa y de Chaco, que junto a Corrientes y Misiones pueden también complementar muy fuertemente lo que es ese viejo anhelo que debe ser una realidad, no solo una ruta por la cual pasen las mercancías, sino también una realidad del norte grande como una fuerte integración cultural. La última pregunta, Gobernador. Lo que significa hoy la realización de la Copa América 2011, el rally Dakar que van a tener como protagonistas al norte argentino, ¿de qué manera nos puede beneficiar a ambos desde el punto de vista turístico? ¿Y cómo se puede hacer una oferta de tipo global en vez de competir entre una provincia y la otra para ver qué es lo que se visita más y a dónde concurren más turistas? Yo creo que es una visión antigua que hay que abandonar definitivamente. Yo por lo menos no trabajo con esa lógica y ni me interesa esa lógica. Creo que hay algunas iniciativas interesantes, lo que ha significado el concepto de la marca del norte argentino como marca turística es importante. Bueno, trabajar en esas cosas cuando uno viaja por el mundo, uno recorre países sin darse cuenta que cambió de un país a otro. Nosotros todavía nos falta mucho. Y la última, ya agregando sobre este tema de lo que acaba de decir usted y sobre la integración. Lo que se conoce como un problema de limítrofe en la zona de Salta y Cucuy, ¿cree usted que tiene una solución política o de alguna manera diplomática? Mire, yo creo que todas esas cosas se tienen que solucionar, como siempre se tienen que solucionar, hablando, resolviendo las cosas. Pero repito lo que digo, es sencillamente absurdo que nosotros discutamos esas cosas en el siglo XXI. Un mundo donde han caído barreras de países enteros, donde hay bloques continentales vigorosos. Discutir esas cosas me parece que de mínima es una antigüedad. ¿A quién ves sentado en el 2011 en el sillón de gobernador de la provincia de Salta? Espero verme a mí. ¿Va por la reelección? Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete!